Ya, la preocupación de esta cuadra es que están matando a los animales y animales que son de adentro, que no están en la calle, que son animales domésticos, con veneno. Yo llevé mi gato a la veterinaria y dice que se extinguina, no sé, y el perro del vecino, que es un cimarrón precioso, se lo mataron. Subió a la vereda un ratito y que nunca sale a la calle. ¿Lo tiraron aquí adentro? Sí, sí, y al vecino de enfrente le tiraron adentro del patio. ¿Ustedes hicieron la denuncia? Sí, hicimos la denuncia a la comisaría, se la hizo en mi casa. Sí, sí, y la veterinaria incluso le dijo que hiciera la denuncia, porque es peligroso porque hay muchos niños también, que pueden agarrar algo, viste, y comerlo. ¿Vieron la policía? Vino la policía, sí. Vino y dijo que iba a ir a zoonosis también. ¿Y a usted también le pasó que hubo animales que tuvieron al borde de la muerte? Sí, sí, uno se perdió y no apareció más, porque, ¿qué pasa? Están durmiendo y de repente les digo, comieron en casa. Y al ratito, al ratito, dice mi marido, mirá qué le pasa al gato, no se llama el gato, dice qué le pasa al gato, le digo, no sé, se habrá caído. Y se cayó y empezó a agarrar una baba, una baba así, espesa, y mi hija salió corriendo a la veterinaria, y bueno, le dio un inyectable. Y dice que si le pasaba las cinco horas, se salvaba. Me mataron cuatro gatos envenenados, empezaron a... dos de ellos los encontró ella en la casa de ella, que siempre iban para la casa de ella. Uno se salvó, que fue el que tiene mi mamá allá, y la otra no aparece también, que estaba embarazada una de las gatillas. Estaba embarazada y empezaron... el gato que se salvó, que fue el que vimos, empezó como tipo con convulsiones, a largar baba por la boca y se hacía, y cayó del techo hacia abajo, y ahí lo tapamos con trapos y eso, porque nosotros en casa hay muchos chiquilines, y el gato no lo podíamos agarrar porque saltaba para un lado o para el otro, largando baba y... y se salvó, ese se salvó.